Música Música Estamos con los compañeros del club Pichiniquique Ahí están los cabreos Los cabros Que sale de bueno Ojalá que salga el mono Ese vengo a buscar Estamos en el punto de encuentro En la Petrobras La mar se ve Si Por lo menos hasta el momento apaña Pero vamos a ver Cuando lleguemos a la playa Chonavallita Que va a ser la salida Ahí está el compañero Victor Con su nueva nave Jajaja Ya Ya Hemos llegado A la playa Chonavallita Y hay una persona con un kayak Ahí ya Osea hay un kayak ahí Falta la persona Jajaja Está Tranquilita la mar Esperemos que sea una buena jornada de pesca Y ahí no estará mucho Recuerda un grupo de pesca Pique Con la escolta al tiro, bicho Con la escolta Acá está el del Team de la Muerta, el Carlos Calle Amigo Fidel Acá con un compañero No sé el nombre Ahí está el compañero Victor Del Calle del De Juan Guillermo Y de ahí hay unos compañeros Caminando a apoyar Estamos a minutos de salir Así que ahí lo vemos en alta mar Empezamos la travesía Vamos a ver Que se puede sacar en esta playita Caramba Trabaja Undot 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 que onda el temono la agarró el lobo parece o no ahhh la pasa es que me lo agarró el lobo parece ahhh lobo ahhh mamá no 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 dale 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 ahhh se quedaron la caña con dale 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 ahí está el compadre carlos compadre compadre jajaja el team de la muerte uno de los miembros wow wow ahí está con su con su captura ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Viene el lobo! ¡El lobo! Tiene su captura, vamos acercando para grabarlo ¡Apruella! 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 ¡La que le da el lobo! ¡No hay lobito! ¿Cómo te aplaude la gente? ¡Sí! ¡Con público! ¡Con público y todo! ¡Vámonos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ven a la caña! ¡Ven a ir conmigo! ¡Eso! ¡Basta aplaudes la gente! ¡Eso! ¡Vamooo! ¡El aplauso! ¡Dándole ánimo a Juan! ¡Ven! ¡Allá se viene dando vuelta ya! ¡Sí! ¡Ay mamón acá! ¡Ay mamón acá acá jo! ¡Ya! ¡Está listo ya! ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Aplauso! ¿Fidel ahora? ¿Se ha soltado? Sigue participando, dijo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ojalá! Venía a favor del kayak. Ahí está, ahí está. Acá está el Fidel, el del canal. Disfruta no pescar. Tiene que ser mono usted. Sí, para vigar es mono. Sí, está a fondo. Sí, están a fondo los degracias de acá. Y hay muchos más monos. Reventé caña, así que a la calle ya. ¡Oh, se soltó! Me cortó. ¿Cortó o soltó? ¿Soltó? ¿Soltó? Bueno. Traigo uno. No sé qué es lo que es. Parece que fuera un mono o cabrillita, pero no es tan pesado. ¡Ah! Es mono parece. Parece que es mono. Sí. Se ha soltó, se ha soltó. Buena. Están abajo están los monos. Están abajo. No. No tienen jigs. No tienen jigs. Ponen el jigs y tiran a fondo. Están abajo. Acá yo la primera cabrilla. Acá nosotros sacando monos. Y eso que estuve un rato estacionado porque están en hora de colación. Así que ahora vamos a darle a la escadrilla. Bueno, se me empañó la cámara de allá. Así que posiblemente se vean imágenes borrosas. ¡Ahí está! Ahí agarró. ¡Ahí está! Ahí agarró. ¡Ah! 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 nooo se ha saltado ¡Ah! ¡Ah, no! Esta especie se la dedico a mi compadre Raúl y Percio Sepúlveda. ¡Mierda! ¡Digan él! Bueno, pensé que le había ganado, pero me lo guardió. Acá está, mira. Ahí está. Se puede apreciar. Así que lamentablemente va a tener que soltarlo. Ya que esos bichos pueden contener ciertas enfermedades, infecciones o algo. Lamentablemente se libera este mono. Quizás no sobreviva. Pero lamentablemente hay que hacerlo. Hay que soltarlo, no más. Hay que soltarlo. Hay que soltarlo. Hay que soltarlo. No. 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 Fue el monito mío. 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 ojalá que la vieja no vaya a colgar ropa si no se va a dar cuenta de que se quede el corte una niña va a levantar ballena va a tirar un poquito más atrás un poquito más atrás para mantener la distancia en dos metros y ahí está ahí viene subiendo y hasta agarré allá la última vuelta bien se acerca se acerca se le quedó la caña del compañero con la mano no va la antigua la antigua la antigua ya está ahí ya eso ya por lo menos salió esta caña fue recuperada un techo aquí que no huele ya vamos a realizar la salida con la gente los demás se van a quedar tirándole ya al lado sur a la cabrilla nosotros ya cumplimos la cuota así que vamos a realizar la salida las ciencias quinto muchas gracias la salida ya está el Hemos finalizado el día y con una caña quebrada. Así es la pesca, así se triunfa y a veces perdemos cosas a cambio de otras. Espero que les guste el video, suscríbanse, dale like, comparte con tus amigos si te gusta la pesca y estaremos viéndolo en el próximo video de pesca. Bye bye!